Tengo pilas moli en la cabeza Tengo una amiguita que me besa No me importa si amaneco presa Pero pa' mi casa yo no voy na' Ya yo me desacate Hoy no me voy a acotar Ya yo me descompute Y no le voy a bajar Hoy no me voy a acotar No me importa si amaneco presa Hoy no me voy a acotar No me importa si amaneco presa En la lengua tengo moli, tengo la panty mojao Tengo la nota perversa que te tiene rebotado Bebe agua, bebe leche pa' que no te des la pálida La nota que tengo me está poniendo agresiva Quiero que me choque, que me de pal de nalga Que me jale por el pelo, que me diga la sila si Que me metan los dedos en la boca sucia de moli Que me chule la noche entera y me rompa el pussy Hoy no me voy a acotar No me importa si amaneco presa Hoy no me voy a acotar No me importa si amaneco presa Le di debo a Molly, le di lengua a Mari Y me la cingo a la vez porque estamos en un rapapario Hoy tengo todos los puntos en la cabeza No me importa si amaneco presa Voy hacia una ruta recogiendo toda la puta Vamos a amanecer en equina Esta noche se almoha el día Se singa, se traga y se bebe Nadie va pa' su casa, esta noche la leche llueve Lleve, llueve, llueve Hoy no me voy a acostar No me importa si amaneco presa Hoy no me voy a acostar No me importa si amaneco presa Ari, pícala, pásale la lengua Quémala, chuleala, pa' que eso se te prenda Tírale el humo, pónsele la boca Dale, rebátala pa' que la ponga loca Aunque tú no la consumas en este party tú vas a fumar Aunque tú no la consumas yo voy a hacer que te suba La nota pa' arriba, la nota pa' arriba Pa' que brinque salte, pa' que de golpe barriga Tengo pila y moli en la cabeza Tengo una amiguita que me besa No me importa si amaneco presa Pero pa' mi casa yo no voy na' Suélteme, suélteme, rata, suélteme No, tranquila Suélteme, rata, pero suélteme, ¿por qué o qué? Ya yo me desacate Hoy no me voy a acostar Ya yo me descomputé Y no le voy a bajar Hoy no me voy a acostar No me importa si amaneco presa Mi silicone Mi silicone Mi silicone Mi silicone